El suicidio de Daniela, Johanna Fadul, en la exitosa telenovela Sin Senos y Hay Paraíso, Telemundo, no solo dejó sin palabras al televidente. También a su elenco, especialmente a Mayida Isa, quien durante dos años interactuó con este personaje tan querido por el público. Cuando yo leí el libro de Gustavo Bolívar, escritor de la serie, antes de hacer la serie yo sabía que la diabla tenía una hija y que la hija de la diabla moría pero al ver ya en el libreto la escena. Nos dio durísimo a todos porque son dos años de trabajo con Johanna, todo el tiempo ahí las dos pegaditas y era como si me quitaran un brazo, se sinceró la intérprete de 36 años en entrevista con Mezcal TV. La actriz detrás del malvado personaje de la diabla reconoció que la jornada de grabación de esas escenas fue muy dura ya que, estaba muy sensible. Mientras Johanna grababa la escena del suicidio yo no tenía que estar ahí porque yo no estaba en la escena. Digamos que cuando a uno le dan un plan de grabación dice, Johanna hace estas escenas y llega la diabla al final y la saca y no sé qué, entonces digamos que no yo tendría que estar en la grabación de las escenas de ella, pero yo me fui muy temprano al set, estuve con ella en todo el proceso desde que empezó a hacer las escenas hasta el final. Todo el tiempo estuvimos haciendo un trabajo en equipo como haciéndole honor también a esta relación que tuvimos durante todo ese tiempo de grabación y fue una despedida para nosotros tremenda, muy emotiva. Yo estaba muy sensible y como muy conmovida porque si se me iba un pedacito de mí, durante dos años hemos estado juntas, fue duro, contó Mayida. Suscríbete a nuestro boletín a pesar de que le hubiera gustado seguir trabajando con Johanna, la actriz ve la muerte de Daniela como un más que merecido castigo para su personaje, la diabla. El por qué tendría que responder lo mejor Gustavo Bolívar lo que yo pienso es que la única manera de castigar de algún modo a la diabla es con algo que realmente le importe y lo único que a ella realmente le importa es su hija y yo creo que ese. Golpe pone al personaje en otro lugar, es una evolución del personaje, es un rumbo nuevo para la historia en esta nueva temporada. Y yo creo que ya tanto el televidente como la historia pedía que la diabla tuviera algún tipo de castigo por lo que ha hecho, opinó.